¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi task perfecto Ah No, no, no ¿Qué? Terminaste el task Terminó el task Perfecto Yo también Yo también Vamos ¿Quién? ¿Quién? ¡Ahhh! ¡Hey! ¡CD! ¡Oh, Dios! ¡Ahhh! 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 ¡Parecá! No Ah Si Yo hice Oh my god ¿Qué? Eso Ah, mate a Nemo, si es cierto Ya me acordé, por eso dije Nemo, perdón Eso 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 Que lo insulten, japonés Por matarlo Ah,確かに,確かに Nemo-san, Nemo-san ¿Qué? 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 Gamester-san, baca ¿Qué? 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 ¿Ves? 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 Yo sospecharía de Gamester? Yo no sospecharía de Gamester Yo no sospecharía de Gamester Yo tampoco, yo tampoco sospecharía de Gamester Tampoco de ti, güey Sí, claro, por supuesto Bueno, Silver, entonces Pero... Nemo-san está al otro lado Así que es muy difícil No, güey, no No, 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 no Yo no reporté, güey, si no lo hago, güey No, no, no Es Nemo, güey Es Nemo, güey Es Nemo, güey Es Nemo, güey 100% ¿Qué? ¿Lo mató? ¿Qué? ¿Qué? Con un... Con un... ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, Mander! ¡Eso, Mander! ¡Eso, Mander! ¡Eee! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Eso! ¡Neshi! Yo voté por Silvex Atrapada ¿Silvex? ¿Silvex? ¿Sussu? Nemo-chan, ¿tú confías en mí? ¿Silvex? 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 ¡No, Nemo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Silvex, ok, ok Lo siento, Silvex ¿Silvex? ¿Lo siento? ¿No? Silvex... Silvex... ¿Por qué no me creen, güey? ¿Por qué no me creen, güey? ¿Por qué no me creen, güey? ¿Qué bonito te dijo? Lo siento Bueno, te lo dijo de una manera bonita Así como enojarse Ah, gracias ¿Mm? Adiós ¡Ay, que me creen! ¿Ahora es quien es el último personaje? No... ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Sindy! 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 ¡Bota! 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 ¡Yes! ¡Yes! ¡Maldita sea! Es que no me puedo ofender porque lo hizo enfrente de ella, ¿saben? No me puedo ayer No me puedo! No mochan, gracias. Á, ¿de nada? Maldita sea. ¡Eso cuba! ¿Decido c י Stampéț�. ¿Es un workflow de DSP? O no me siento. Es un workflow� de Skype, ¿y es largar? Ah, ¡No! Vergas, mato A waifu o a mi esposa Me popo ¿Por qué? ¿Por qué? Perdóname Perdóname ¿Por qué? Oh my god Wey, no mames Ay, 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 yo, yo, yo Ay, 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 ok Oh, oh, no Gamster, 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 Gamster Gamster y este Gamster, Gamster, Gam Ś ¿Por qué? ¿Por qué? ¡S Pinster, Gamble, Gamble, Gamble... ¡Sinato, Gamble, Gamble y la ah No, mamis Oh no Por qué Por qué mataste? No, 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 me estás botando, wey Por qué mataste? Nemo, Nemo, Nara, Nara A ver, entiendan esto Definitivo, es Nara No, gaustic, na Bye 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 Por qué? No me creen, es el niño No No puede ser Nara, mi boca No sean culeros, Nara Por qué no me creen? Ay, me cago